¡Del Valle! ¿No había visto mi corbata? ¿A dónde vas, camaleón? ¡Soy Camillion! ¡A desayunar! ¡Mamá! ¡Tengo que luchar contra la injusticia! ¡Sí, Nico! ¡Defiéndenos! ¡Seguro asustas a los ladrones con tus calzones! ¡Camillion, ten cuidado! ¡Vas a necesitar de todas tus fuerzas! ¡Es la supervillana Sarcásmica! ¡Su risa está arrasando con todo! ¡A qué, Sarcásmica! ¡Jamás nos vencerás! ¿De verdad nadie ha visto mi corbata? ¿Ah, sí? ¡Ahorita van a ver! ¡Dile adiós a tu amiguito! ¡Camillion! ¡Hora de volar! ¡No! ¡Solo soy un cachorrillo! ¡Sacás mi carta y la buscaste! ¡Mi corbata! ¡Agujaraste mi corbata! ¡Ay, Nico! ¡Tranquilo! ¡Mira que bien desayunaron! ¡Del Valle! ¡Tranquilo! ¡Mira que bien desayunaron! ¡Mira que bien desayunaron! ¡Mira que bien desayunaron! ¡Mira que bien desayunaron! ¡Mira que bien desayunaron!